La espera terminó y Dwayne Johnson nos trae uno de los proyectos más ambiciosos y personales del actor. Una película que ha llamado la atención por la introducción en la gran pantalla de personajes queridos por los fans de DC. Y también por el nuevo camino que el DCU quiere tomar para estar en la mira de todos. Así que bien, el día de hoy en Club de Cinefiel les presentamos nuestra crítica de Black Adam. Sin spoilers. Black Adam llegó y le llovieron críticas negativas, algo que en lo personal no entiendo del todo. Si es una película que pues tiene sus errores, pero que sin duda es un film que vale la pena ver en cines. La película sin duda alguna tiene de las mejores secuencias de acción del universo de DC. Porque sí, hay muchas escenas de acción. Los efectos especiales se ven muy bien, son impresionantes y todo luce muy épico. Así que en cuanto a medios visuales y teniendo en cuenta el género de la película, esta no decepciona para nada en esto. Y es que la verdad, en sí los errores de la película van más en cuanto a trama, ya que es muy genérica. Pero bueno, aún así creo que uno va a ver estas películas de superhéroes por los trancasos. Ver personajes superpoderosos y claro, ver efectos especiales que te saquen de la realidad. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. Y bien, ver a la Justice Society of America en acción es algo realmente impresionante. Que será todo un deleite para los fans de DC. He visto comentarios que dicen que se siente muy bien apegado a los cómics. Y esto es algo que a los fans siempre les va a gustar. Regresando a la acción, esta hace que la película fluya mucho y que no se sienta tan pesada. Ya que si no mal recuerdo, esta es la película de todo el universo DC que más acción tiene. Así que si solo quieres verla por estas secuencias de acción, esta película te va a encantar. ¿De veras? De veritas, de veritas. En cuanto a los personajes que nos acompañan en esta película, Hawkman en un principio es algo molesto. Pero conforme va pasando el tiempo, esto se te olvida y ya lo ves como un gran personaje. Que a decir verdad, sí se ve muy imponente. Sus secuencias de acción son muy buenas. A mí me encantaron mucho. Y tiene muy buenos momentos con Black Adam. En cuanto a Atom Smasher y Cyclone, pienso que fueron los que menos brillaron en la cinta. Y es una lástima, ya que también me parecieron muy simpáticos. Y se ve que fueron los personajes sacrificados para darles más tiempo a los demás miembros del equipo. Y obviamente al protagonista. Dwayne Johnson como Black Adam me parece bien en cuanto a un tema físico. Pues el actor se ve imponente como Black Adam. Pero siempre vamos a ver a La Roca como una persona que no tiene otra expresión en su rostro. Y su personaje es el de un típico hombre molesto que casi no habla. Y bueno, uno de los problemas de la película es que la historia es muy simple. Y por momentos se siente muy atropellada. Sobre todo en un principio. Suele ser algo confusa y por ratos también suele ser algo predecible. Y muchas cosas ocurren porque tienen que ocurrir. Porque ya saben, el poder del guión. Pero bueno, como dije antes, esto puede pasar por alto para muchos. Ya que queremos ver acción y trancasos súper fuertes. Entre seres poderosos y bueno, otra cosa mala que si no se perdona. Y que deja mucho que desear es sin duda alguna, el villano. Zabak es un villano muy X. En este universo de DC lo podemos comparar con el Steppenwolf de Widon. Incluso villanos criticados como Ultron del UCM está mejor en la trama que Zabak. Ya que solamente está ahí para que la Justice Society y Black Adam unan sus fuerzas. Y ya saben, acabar con el villano. Ahora sí, lo mejor de esta película es sin duda el Doctor Fate de Pierce Brosnan. Ya que es increíble. Te deja con ganas de ver más y más acerca del personaje. De verlo en nuevas producciones de DC. Y por qué no, un spin-off de él solito. Ya que en verdad tiene el potencial para tener su propia historia. Y así podamos conocer más sobre sus orígenes. También pensamos que es de los mejores cast que se han visto en una película de superhéroes. Y pues es el personaje que se roba todas las escenas en las que aparece. Que tristemente son muy pocas. Y una disculpa si esto cuenta como spoiler. Pero bueno. Algo que en lo personal me agradó mucho es la conexión de la historia con la película de Shazam. Ya que Black Adam se siente bien conectada con el universo de DC. Sí, y nos da una continuidad que tanto queríamos ver. Y una esperanza para que este universo ya pueda tener un buen orden y mejores películas. En conclusión. No creo que la película merezca la crítica que tiene. Sí es una cinta muy convencional de superhéroes. Pero cumple con su función principal. Que es entretenerte. Y también darnos buenas secuencias de acción. Toda película de cualquier género tiene sus errores. Y pienso que no por los errores de esta. Debe tener las críticas que tiene. Entiendo que la historia luego es muy atropellada. Pero en mi punto de vista no es para tanto. Hay otras producciones del género que si no son nada buenas. Y recibieron buenas críticas. Pero bueno. Esos son temas para otro video. Las peleas sin duda son muy buenas. Son fieles al género de superhéroes. Todo se ve muy glorioso. Y la música que acompaña te hacen sentir esa sensación de epicidad. Al ver algo que en verdad estás disfrutando. Pero bueno. Coméntanos que te pareció la película. Si te gustó, si no te gustó o más o menos. Tú cuéntanos que los estaremos leyendo. Y bueno. Aquí en Club de Cinéfilos le damos un 8. Y bueno. Eso es todo por hoy Cinéfilos. Si el video te gustó. Regálanos un like. Y dale al botón de suscribir. Activa la campanita para recibir notificaciones. Y también compártelo el video a tus amigos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Y muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.